José Joaquín Pérez Maciá, estudiante del máster en Ingeniería Acústica y decir que ante este cambio de situación que hemos vivido los estudiantes, los profesores del único que se han preocupado ha sido de estar todo el rato encima, de apoyarnos de una forma constante, proporcionarnos materiales, una asistencia en tutorías y en resolución de dudas más allá de los cinco días laborales que tiene la semana.